Gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro con el licenciado Ridalmi Rodríguez, presidente del Colegio de Abogado de la Filia San Francisco de Macorís, provincia Duarte. Ridalmi, buen día. Estamos en vivo para Telenor Canal 10, programa de mañana. ¿Cuál es su valoración sobre la designación ya de la magistrada Miriam Germán y Jenny Berenice acá ya a cargo del Poder Judicial? Sí, nosotros como abogado y ya como presidente del colegio nos sentimos muy felices, alegres por la designación de esa mujer brillante, con principios que entendemos que va a ser el mejor trabajo como Ministerio Público. Y a quien nosotros le decimos que cambie la mayoría de los Ministerios Públicos, que se ha constituido como una asociación de delincuentes. Y nosotros entendemos que para ella hacer un buen trabajo debe de sanear el Ministerio Público y el área administrativa para que haga un buen trabajo. Y en la medida que ella vaya sometiendo a las personas que de una u otra forma han conocido ilícito penal desde sus funciones, queremos para que ella haga un excelente trabajo, que cambien y así, que cambien la, la, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y así la justicia de República Dominicana. Con esa mujer como procuradora y con un, otra persona siendo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, nosotros tendremos la mejor justicia de República Dominicana y podemos decir del mundo. En el caso de la provincia, ¿entiende usted que debe de haber un saldamiento? Claro, nosotros, yo he sido la voz cantante de que el Ministerio Público de aquí, de San Francisco de Macorí, no tiene, una no tiene pantalón, no tiene credibilidad y siempre está amañando los procesos. Y nosotros seríamos la persona más feliz si quitan la titulada del Ministerio Público porque nadie tiene acceso, ningún abogado tiene acceso, nadie tiene acceso a la Fiscalía de Duarte. Los casos se caen de aquí. Aquí no tenemos un Ministerio Público eficiente. Nosotros siempre abogamos para que cambien la titulada del Ministerio Público de esta provincia de Duarte. ¿Entiende usted que esta mujer ya al poder, al mando del Poder Judicial, tienen las herramientas necesarias para darle la transformación que amerita el tren judicial? Claro, la magistrada, mira Germán, como fue presidenta de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, tiene vasta experiencia. Jenny Berenice, al ser titular del Ministerio Público en Santiago y en Santo Domingo, también es decir que vamos encaminando para una reforma en lo que tiene que ver con la investigación y la persecución penal. No tienen tacha y no tienen cola que le pise. Bien, escucharon ustedes las declaraciones de Ridalmi Rodríguez, quien es presidente del Colegio de Abogados de la seccional Duarte en San Francisco de Macorís. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.